Habla, Nación Tigre. Tengo una noticia que tocará todos nuestros corazones. Leo Fernández, la estrella que iluminó nuestros céspedes, acaba de sido vendido a Peñarol. Sí, escuchaste bien. Una bomba que dejará en soca a todo aficionado de Tigres. Deja tu me gusta ahora para demostrar la fuerza de nuestros fans. Y no olvides comentar qué te parece esta oferta, porque queremos saber la opinión de todo apasionado de Tigre. Leo Fernández, el maestro de nuestro mediocampo, ya no vestirá nuestra camiseta. Esta noticia tomó a todos por sorpresa, y ahora todos se preguntan, ¿qué pasa detrás de escena en Tigres? Necesitamos tu opinión, fanático. ¿Vender a Leo Fernández fue la decisión correcta? Comenta a continuación lo que piensas de este cambio en nuestro equipo. Y por supuesto, si estás tan sorprendido como nosotros, deja un me gusta y comparte esta noticia para que todos los Tigres estén al tanto de este tenso momento. Demostremos la fuerza de nuestros fans. Estén atentos, porque aquí en el canal de Tigres les traeremos toda la información candente de nuestro equipo. Regístrate, activa las notificaciones y se parte de esta familia que vive y respira Tigres. La afición de Tigres es el corazón del equipo y queremos saber de cada uno de ustedes. Comenta abajo y superemos este desafío juntos. Hasta la próxima, Nación Tigre. ¡Gracias! ¡Gracias!